Son varias las veces que en este programa hemos tocado el tema de hoy y a riesgo de repetirnos vamos a seguir ahondando en él y lo vamos a hacer porque con cada programa, con cada búsqueda, con cada investigación, surgen datos nuevos, teorías más amplias e hipótesis más interesantes. Hoy seguiremos ahondando en el tema de esa curiosa civilización que son los indios Hopis. Haremos comparativas con otras culturas e incluso los vincularemos con hechos y acontecimientos de la actualidad. Es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención y me plantea muchas, muchísimas preguntas. Es un tema del pasado pero que se funde y se complementa con el presente. Es un tema que pone en tela de juicio muchas teorías e hipótesis sostenidas hasta este momento por los más ortodoxos y que podría dar al traste con siglos de estudio y debate. Y por supuesto, es un tema que nos conecta con un mundo espiritual y con unas creencias que podrían llegar a ser muy válidas y que claramente no interesa a algunos que se conozca demasiado ni que algunos datos salgan a la luz. ¿Y por qué no interesa? Pues muy sencillo. Esos datos, esas creencias, esos legados podrían cambiar muchas cosas en las que se fundamenta el mundo, las religiones y la sociedad actual. No interesa porque sería tener que admitir que esas culturas estuvieron en contacto, estuvieron guiadas por seres que no son de este planeta. No interesa porque sería tener que admitir que civilizaciones separadas entre sí por grandes distancias pudieron haber estado en contacto y eso nos haría pensar que disponían de algún tipo de vehículo desconocido para desplazarse. No interesa porque sería tener que admitir que disponían de unos conocimientos y una tecnología que a día de hoy, aparentemente, no se han conseguido. No interesa porque sería tener que admitir que el fundamento y las bases de las actuales religiones quizás no sean como nos las han contado. En fin, que hay muchos motivos para tapar y ocultar todo lo que esas antiguas civilizaciones podían conocer. Y eso nos lleva a lo de siempre, nos lleva a plantearnos el por qué. Por qué, por qué mienten, por qué ocultan. E importante también, por qué la gente, el pueblo llano, es incapaz de ver las pistas que una simple búsqueda en la red nos pone delante. No podemos seguir así, no podemos seguir dormidos pensando que sólo es válido lo que los medios oficiales nos cuentan y que la historia es sólo una asignatura aburrida, aunque válida en sus conclusiones. Despertemos de una vez y seamos conscientes de que ese pasado oculto y desconocido puede tener la llave que abra las puertas de un futuro distinto. Despertemos de una vez y seamos conscientes de que quizás en ese pasado se encuentre un legado importante y revelador para el ser humano. Despertemos de una vez y seamos conscientes de que quizás lo que se nos oculta sea algo tan sumamente importante como el legado de unos antiguos dioses que un día nos visitaron.